Y a ustedes, pues, un saludo muy especial, los he escuchado siempre, y yo decía, oiga, pero ¿será que no soy lo suficientemente famoso para que me inviten? ¡Oh, aquí está! Me invitaron y dije, ¡ay, mamá, estoy triunfando! ¡Ay, Dios mío! ¡Te girardó pa'l mundo, mamá! ¿No se encontró con Duque bajando mientras bajaba el presidente? Sí, pero le hice el quite porque traigo la plata de la rienda. ¿Qué es lo que pasa con Petro? Porque yo tengo versiones de que está yendo donde el psiquiatra, por lo menos dos veces por semana, que está muy alcoholizado, que está tomando mucho trago. ¿Cuál es la realidad de Petro, tú que lo conoces y que estás con él todo el tiempo? A pocos días de subirse a un potro tan salvaje como es la realidad colombiana, una persona de estas tiene muchas presiones. Entonces, todas esas especulaciones no son ciertas. Yo sí iría al psiquiatra, yo no sé si él está yendo, pero yo ya estaría metido allá a tres días de metermele a esto, claro, estaría allá. Doctor Gustavo Bolívar, le voy a decir la verdad, yo voté por usted. ¡Ay, que la votó! También, pero votó como por usted. Voté por usted, pero estoy arrepentido porque ustedes salieron chimborrios con que se iban a bajar el sueldo. ¿Va a bajar o no se va a bajar el sueldo? Sí, no, yo ni siquiera lo cobro. Yo he presentado tres veces el proyecto. Mándemelo a mi nequi, a mi nequi. Yo he presentado tres veces el proyecto y cuando llega a la plenaria o a las comisiones, los congresistas se salen. Un cuarto intento para que pase lo mismo, yo creo que es una estupidez. Entonces yo lo que estoy diciendo es, pongámoslo a partir de 2026, a ver si ya no se salen porque ya no pueden tener el pretexto de que están legislando en causa propia. Y se lo han hundido. Pero es que en el día de 2010. Se lo hunden todo, man. ¡Oh! ¡Ay! Creaciones. Una, sin tétano y paraíso, y la otra, pandillas guerripas. Sí. A Mateíto, ¿se acuerdan? Claro, Javier. El viejo Richard. ¿Cómo empezó a contar otra vez? A Pecueca, que habla igual al hombre ahí. Bueno, 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 pero usted tiene el mismo pelo. Yo me acuerdo del viejo Richard que le decía, ¿sabes qué perrito? Yo conozco, me hago hasta la ruquita y todo. Y le presenté el proyecto a Samuel Duque. Primero, me lo hizo engavetar varios meses porque me dijo que eso estaba muy fuerte. Cuando se me acabaron los programas, yo le dije, no tengo más que poner. Sí, usted verá si lo recibe. Pero ablándelo un poquito. Entonces le hicimos un maquillaje ahí, era más duro todavía. Cuando salió el rating de esa vaina, me dijo, hagamos cuatro. En el tercero me dijo, hagamos ocho. Porque eso era disparado el rating. Terminamos haciendo 500 capítulos. 500 y con el rating arriba, lo que necesito hoy es RCN. Oiga, a ver. Matejito decía, uy, usted votó por Duque, lo veo repaidado. ¡Ay, Dios! Dije a don Samuel, don Samuel, déjeme meter pandilleros de la vida real. Y yo, no, 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 se van a venir aquí a probarse. No, no roban las cámaras, ¿eh? Las cámaras, los celulares, o se van a poner, o le meten una puñalada al director cuando le dé una orden por ahí de mal genio. Y yo, no, 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 yo respondo por ellos. Me dejó poner primero cuatro, ahí entró Pecueca, Champú, Rasputín. Carroloco. Carroloco, si es actor. Ah, sí, pero tiene una pinta. Pero lo hacía excelente, ¿no? Pero sí tiene una pinta. Ya lo judicializó este hombre. Pero mire una anécdota tan terrible. Entonces me dice uno de ellos, oiga, iba a atracar yo un día un tipo. Ay, ¿qué? Y cuando me beben me dice, ay, fulanito, ustedes de pandilla. ¡Ay, Pecueca! Autógrafo. ¿Dónde está la cámara? Le tocó guardar el cuchillo a cara del espejo. Yo no sé ustedes qué hacen invitando a esta sarna pedrista. Ay, Eduardo de la estrella, ¿cómo está? Le va a decir sarna preto. ¿Por qué invitan a ese señor que no conoce lo que es el estilo? ¿Qué? Dese cuenta el pelo asqueroso que tiene, que no parece un honorable congresista, sino una tía. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, Gustavo. Ya, contra. Hasta verte pudriéndote en una cárcel. Uy, controla ese doctor. Yo lo voy a hacer. Y si no lo hago, me lanzo de acordeonero de Silvestre Adangón, que tengo el apellido. ¡Ay, señor! Vamos a preguntarle por Sin Teta No Hay Paraíso. ¿Cómo se llama finalmente? ¿Sin Teta o Sin Senos? En Colombia se llamó Sin Teta No Hay Paraíso y en Estados Unidos, México, Sin Senos No Hay Paraíso. Catalina y su amiga, a las que yo llamo la Diabla. ¿Catalina existe? Existe, claro. ¿Es real? Sí, es real. Nosotros estábamos en una gira con los miembros de Pandillas Gripas en Pereira y ellas, las chicas se me acercan a decirme que quieren entrar a trabajar en la televisión. Y me encuentro con que es que ellas quieren entrar a la televisión no porque les gusta ser actrices, sino que quieren ganar dinero para operarse. Tenían que tener las bubis grandes porque esa era la estética del narco y sin eso no había paraíso. La primera, ¿a quién sacaría de Colombia? A Roy Barreras. No, es que... Déjelo responder, Luchito. Lo que pasa es que cuando uno está en la oposición puede decir cosas más fuertes porque ya uno en el gobierno... ¿A quién sacaría de Colombia y por qué a Marbel? No tiene que moderarse. No, Marbel. No, a Marbel le dije que se quedara, que nosotros le proteñamos la vida, que... Ay, gracias, senador. Que iba a vivir sabroso como el resto de los colombianos en algunos años. ¿A quién sacaría de Colombia? Ya se vuelve un no político. Bueno, a Álvaro Uribe. ¿Qué le diría a Marbel? Que nos dé la oportunidad de demostrarle que está equivocada. ¿Le dedicaría a Marbel alguna canción? Quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo esta noche y haremos una fiesta. ¿Qué significan para ustedes las siguientes palabras? Respuesta rápida. Congreso. Nido de ratas. Colegas, dígales. Iván Duque. Incapaz mitómano. Mujer. La creación más hermosa de la vida, de Dios, de la naturaleza. Política. La ciencia de tener paciencia. Tropicana. Una partida de locos. Buenos días con Gustavo Petro. Me pasan por ahí a Gustavo Bolívar, pero no me saquen la llamada al aire. Yo toque a yo. ¿Cómo está el bebé, papá? Ay, papi. Gustavo, mira, lo que pasa es que estoy aquí en la casa de Nariño. ¿Está midiendo las cortinas? ¿Qué está haciendo? No, se las llevaron. Ah, sí. También, pero no dejaron. Con la alfombra roja esa que tanto le gusta al presidente. Sí, no sé qué hacer con una alfombra roja. No, para. Pero te quiero hacer una pregunta, Gustavo. Bebé, ¿qué cuarto quieres? ¿El de baño privado o el de balcón? Ay, papi. El de balcón, presidente. Ah, ok, de balcón. Verónica Balcón, por favor. ¿Eh? Yo doy fe de que es un hombre muy honorable y que no se va a robar un solo peso de los recursos. Ay, ya, qué lindo. ¿Cuántos, cuántos pares de Ferragamo? Marica, ya. ¡Ah, me! ¿Cómo? ¿Cuántos pares de Ferragamo? En mí, bebé. Gustavo Bolívar, ¿cuántos pares de Ferragamo? Yo le llevé dos de Nueva York que le mandaron unas señoras de allá. Cuando apareció el escándalo de Ferragamo, porque aquí la gente se aterra más porque alguien tenga unos Ferragamo a que se roben 500 mil millones de La Paz. ¿Cuánto calza Petro? 38 y medio. ¡Ay! Pero sabe todo. ¿Y qué talla de bóxer es? ¡Ay, papi! Por la estatura de ese gm, ¿no? ¡Ay, papi! Pero, Gustavo, ya que está ahí en los micrófonos de Tropicana, hágase deshuevar. ¿Qué? Y contéstele a la gente, díganle que yo no soy petrista porque me tienen cacorro por Twitter. ¡Uy, no, sí! ¡Qué grosero, doctor! Diciéndome que yo era el de Petro, que yo era el de Petro. Mentiras que serán, ¿no? Sí, miente y juega. No, 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 le diga al señor director. Aquí nos dejó plantados en una entrevista como es. No, cierre el micrófono de ese viejo loco. Pero sí que le pregunte si yo soy o no soy petrista. No, 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 no es petrista, no, obviamente que no. Solo que al final, yo siento que en la última semana, Rodolfo como que se asustó con el tigre y bajó la guardia. Mató el tigre y asustó con el cuero. Yo creo que Rodolfo dijo esa vaina está muy jodida. ¿Esa salió más valiente la mamá de Rodolfo? Pues no quiso ir a debate. Mi mamá, sí. Y donde me vuelvan a imitar, ahí en Tropicana, les meto su tigre. Ah, señor. ¿Van a volver a Madrid, Angélica? No, 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 no. ¿Angélica lo madrió? Claro, me va a volver a echar la mano. No, pero yo no, mi hermano. Un momentico, por favor. Decídanse a ver qué metro hago, si el metro elevado o metro subterráneo, porque yo no sé qué hacer, mi hermano. Que se haga la primera línea elevada y la segunda subterránea. No, o sea, con esa pelada de ustedes, ese metro va a quedar como una montaña rusa, mi hermano. Usted debió haber tomado los estudios que ya estaban hechos y hoy estendríamos en el metro, menos en la mitad de la construcción. Y hermano, usted no me diga cómo gobernar, que yo no le digo cómo escribir novelas, por favor. Bueno, 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 bueno. Trabaje juicioso, trabaje juicioso. No diga. No, 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 no.